Oh, ¿quién carajo nos manda genial? Un día así Justo hoy tiene que llover muchachos, no puede ser Igual esto no es la primera vez que pasa Recuerdo una época en 2018 que hubo 4 community days seguidos 4 seguidos, los 4 con lluvia, no llovían todo el mes llovía exclusivamente ese día nomás ¿Ustedes la pueden creer? Muchachos vamos a intentar hacerlo solo a este GiraCross Llegamos al 90, pongo listo y le mandamos, le mandamos, ahí está Merequaza, Zapdos, Taraptor, Moltres, Ivetal, Chaizar de último Como para usarlos también, ¿no? Porque si no me gasté un palo y medio, como que... Dale, vamos a usar el palo y medio que gasté, por lo menos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy tenemos un día espantoso Pero tenemos el Ray Day de Mega GiraCross Así que, primero que nada, vamos a subir unos cuantos Pokémon Que no tengo casi ningún Pokémon bueno volador Tengo acá un Staraptor Este Staraptor lo vamos a subir, es un 98% porque se lo están preguntando Entonces lo que voy a hacer acá, va a ser maxearlo hasta el taco Ahí, 500 lucas, sin pensarlo, sin dudarlo 3187, bien, porque este se va al equipo Y el otro que tengo también es un Moltres Que es el 100%, si no estoy mal, es este 1485 Que ni siquiera tiene Legacy Así que primero, vamos a cambiar los ataques Vamos a poner ataque ala Vamos a ponerle un MT Elite cargado Le sacamos lo que tenía y le ponemos el ataque aéreo Y además, vamos a subirlo de nivel hasta donde podamos Vamos a ponerle caramelos raros Porque la verdad que necesito caramelos raros No sé cuánto necesitaba, pero le ponemos 212 caramelo XL Y ahí lo subimos hasta donde nos den los XL Porque los XL sí que nos ponen Subimos ahí, gastamos otras 300 lucas Y tenemos otro más para subir Que es un nivel tal, 15, 15, 13 No está mal, no está mal, no está nada mal Lo vamos a dejar con Vendaval Yo sé que tiene un Legacy No sé si quiero gastar un Legacy en un 96% la verdad Y vamos a subirlo hasta acá Hasta donde podamos, 3911 Y lo dejamos con Vendaval Y ahí está Ostras, no sé cuánto gasté Ya tenía casi 6 palos Ahora me quedaron 4800 Está bien creo, está bien Y ahora nos vamos a combates Vamos al equipo Que tenía ya previamente armado por acá Este de acá Mega Rayquaza Zapdos Staraptor Moltres Ivetl Y Charizard en el fondo Que no vamos a llegar al Charizard Ni de onda Ni de onda vamos a llegar al Charizard ¿Qué más me falta? Mega Evolucional Star Rayquaza Con eso ya estamos Y ahí tenemos a Mega Rayquaza Mega Evolucionado básicamente Y... Let's go! Y con esto y un bizcocho Nos comemos al morocho Maxime Staraptor gente ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Qué locura Lo me hice solamente por el Gira Que lo sé No lo me hice por otra cosa Digo Porque me puse a buscar Los que tenía buenos para hacerlo Y lo único bueno que tenía Realmente era la Rayquaza Que de hecho creo que tiene cola dragón Dame un segundo salgo Que le voy a poner ataque aéreo Ahí está, ahí entré Che, ¿Faco entró? Ahí está, ahí entró creo Ahí entró, ahí entró, ahí entró Entró, 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 entró Con las juntas entró pero entró Casi no entrá chinchibulín Casi te dejó morá fue Nunca Tres, dos, uno Cero Por fin salió Mega gira Gente, mega gira Let's go Sal, tres Pujero Con ch관 Todo Poe Se preparó Mi Vamos a ver qué tal es, este es malísimo Y bueno, yo les voy a mostrar el Ghiracro que tengo ya antes de seguir con los Raid Vamos a poner acá Ghiracross, este creo que es Sí, este, nivel 50, 98% IV, está bastante bien Este nos faltan unos cuantos XL, así que esperemos conseguir los XL hoy Y capaz podemos lograr máximo, sino bueno, lo dejaremos muy cerquito Vamos al otro que dice, Shabrio, está por allá, ¿dónde está? Y de dónde vamos siempre, vamos por allá, teniendo Muchachos, vamos a intentar hacerlo solo a este Ghiracross Y voy a poner Raid y listo porque no sé por qué Creo que quitaron lo de crear Raid privadas, muy mal ahí No me gusta para nada, pero como tiene el botón de listo es como de compensa un poco O capaz en los Raid Day no se puede, no lo sé Bueno, llegamos al 90, pongo listo y le mandamos, le mandamos, ahí está Me de Rayquaza, Zapdos, Staraptor, Moltres, Aivetal, Chaizar de último Como para usarlos también, ¿no? Porque si no me gasté un palo y medio, como que, dale, vamos a usar el palo y medio que gasté Por lo menos, ahí está Aparte con Ascenso Draco, recontra juega Acá el muchacho Rayquaza Uy, tiene pedrada, no le gustan estos los voladores Mitad de vida le sacó Dale Staraptor, no podés, dale Demostrame que sos un buen volador Joder, aguantó dos pedradas, no está mal Ahí chata, no sé si fue el mejor para elegir, eh Con pedrada está complicado, me parece, gente Con pedrada está complicadaso Ahí chata, Moltres, encima, Moltres, doble, David, la roja Aivetal con Vendaval No llegué ni a la mitad de vida, pero voy a un cuarto del tiempo Yo creo que estoy bien, estoy bien, estoy bien De momento estoy bien Me acaba de matar el equipo Vamos de nuevo A vivir, let's go Ahí me recibe con una pedrada, seguro El Rayquaza le saca una banda Es que literalmente lo hago con el Rayquaza solo, eh Los demás como que no hacen tanto daño Mirá, con el Rayquaza ya estoy por llegar a la mitad de la vida Es más, creo que voy a salir Y voy a entrar solo con el Rayquaza Esa va a ser la Estralir Y darle cruzadamente con el Rayquaza Porque los demás no ven una Revivir Y entramos De nuevo Vamos Rayquaza Quedan 60 segundos Quedan 60 segundos Una revivida más Y estamos, estamos, estamos Que gente, si Ahí está Comprobado que se puede hacer solo Lo acabo de comprobar Solito, solito Tuve que cambiar la estrategia en el medio del combate Pero se pudo hacer, estaba buscando un lugar para ver si encontraba una mejor iluminación Pero la verdad que no, a ver Gira Grom número 2, abatido, 150 de mega energía Y no, salió Shiny, salió peor que el otro Como ya sabemos que se puede hacer solarium Me voy y los hago todos yo solo, no, mentira Dejaba solo al pibe, no, no, te hay que ayudar Pero también me quería sacar la duda si se podía hacer solo o no 1, 2, 3 Atrapado, malísimo Y lo podemos ahí a competir en un evento Que quedó Rango 2 Miren, 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 miren Empezó a llover, eso no es bueno Bueno muchachos, listo Gira Grom número 3 Y vamos a hacerlo ya de varios porque van a ser más rápido Básicamente nomás porque encima Teje hacia el hito con mi tía, estoy aprovechando este momento Para seguir a jugar Raider, grabar contenido para ustedes Y de paso bueno, hacernos unos cuantos Gira Grom, como yo ya tengo el Shiny No necesito el Shiny, solamente me voy a gastar los gratis Y ya, no voy a hacer ninguno extra La verdad porque tengo solamente un Premium Estamos cada vez más cerca de lo que es el Gospet Necesito pases Premium Verde para radiar a diestra y siniestra a Necrozma Necesito sacar el Shiny de Necrozma Esperemos que no sea como el año pasado Que hice 40 y pico Ray de Rayquaza Y no salió Esperemos que no sea como esa vez No quiero que vuelva a pasar Entonces esta vez quiero que salga Si no son 40 serán 50 Si no son 50 serán 60 Tengo dos meses todavía para reabastecerme de pases remotos Los remotos no Premium maestro, Premium Oh, que carajo nos manda a reabastecerme de un día así Justo hoy tiene que llover muchachos, no puede ser Igual esto no es la primera vez que pasa Recuerdo una época en 2018 que hubo 4 Community Days seguidos 4 seguidos Los 4 con lluvia, no llovían todo el mes Llovía exclusivamente ese día nomás ¿Ustedes la pueden creer? Los que jugaron en 2018 se van a saber Signacuil, Chicorita por ejemplo Creo que todo el día también llovió No sé, fueron varios A ver, Gira Cruz debilitado Golpe definitivo 200 de media energía y Shiny Nooo No pasa nada porque acá no tenemos que buscar Shiny gente Acá lo único que tenemos que hacer es buscar en lo posible Buscar y encontrar el 100 Ese sería uno de los objetivos básicamente Yo me vuelvo loco A ver Casi Casi 100 Participar en una incursión cercana Y pimba Ahí estamos Vamos para el otro que está ya para el lado de la plaza Y después terminamos en otro lugar Let's go Espero que este video tenga muchísimos likes Porque la verdad que cada vez está lloviendo más fuerte Somos nosotros dos nomás Me cayó una gota en el ojo Espero que tenga likes Se estoy viendo Acá no tenemos prácticamente techo El único Miren gente El único techo que tenemos Estamos en una plaza Para que se den idea Estamos en una plaza Los únicos que estamos en la plaza Somos nosotros Para que es para jugar Pokémon GO Como tiene que ser Miren donde vamos a estar Este es el lugar Este es el lugar Miren acá Techito A eso se le llama estrategia En el medio de los juegos de los pibes Vamos a jugar Pokémon GO Jejejeje Está lloviendo más Vamos a meternos a ese Porque acá esto está picante Nadie contesta Todo está en su casita Ahí acobochado Si quieren venir remoto Que no sé qué Vengan a jugar acá afuera Está lloviendo Miren cómo está Gente miren cómo está el día O sea Precioso para jugar Pokémon GO Hermoso para jugar Pokémon GO Entrate entrate Le ponemos listo Y le mandamos A ese Kira Cross Uy no voy a curar Mira que lo voy a hacer Lo voy a terminar rompiendo Se le hubiera de parado Gente imagínense el viento que hay también ¿No? Listo gente Let's go Let's go Let's go Ya está Esto es jugar Pokémon GO Esto es jugar Pokémon GO Claro Todos ahí afuera En sus casitas Nosotros mojándonos los pies Pero bueno Aquí nos quitan la bailada ¿No? Si nada Mientras salga El siguiente Claro Mientras que nos recompensen Con el siguiente Eso es importante O Shiny para vos Para Shiny para mí Así que no lo tengo Bueno ¿Tienes? Niate y ponete la 10 Ponete la 10 Hay que salir a jugar así Un sábado Nadie Nadie Miren gente O sea Absolutamente Nadie 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 Está en la plaza Solamente pasan coches Buah Está lloviendo más fuerte No puede ser Lo vamos a hacer a los 5 8 son 8 Vamos a hacer los 8 Vamos a hacer los 8 Claramente Pero es como que se complica un poco No lo entiendes No puede ser Estoy ando nadado Cada vez está lloviendo más fuerte Cheguiste cuando cae loco Este tiene más vida Está potenciado por encima Ah Lo potenció el clima El potenció que está lloviendo Pero se baja igual Sí No olvidaste Bueno Pero por lo menos acá El Staraptor está haciendo algo El Moltres que subí También está haciendo algo Que por fin lo subí el Moltres Porque tenía ese Moltres 100 Desde el 2018 creo que lo tengo En mi vida lo necesite subir Lo subí ahora en 2024 Por eso no hay que apurarse A subir los Pokémon Gente ya en algún momento Cuando sea el momento Se va a subir Ahora por ejemplo ¿Ves que somos solamente 2? Se subieron Pokémones Para terminar este Jiracro facilito Ahí está Vamos ese Shiny, Shiny, Shiny No Voy a ver Shiny, 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 Shiny No 21, 44 Bastante malo 21, 93 Uy está tolat O sea Está toda la pantalla mojada Está toda mojada la pantalla Se me está complicando tirar Pero ahí está Ahí está, ahí está Le tiró un bien Y bueno Ya tenemos que poner huevo Por ahí hasta la otra Porque parada A ver Quédate Quédate Por favor Uno Top uno Dos Opa Top uno Top uno el pv Ahora lo saco De ahí A ver 21, 44 Es malísimo Participó en una exhibición cercana Y Top uno Top uno Lo saqué Lo saqué Lo saqué Mi Jiracro se es más grande Ah mirá Ahora hay alrededor Viste Más Más Pokémon Claro Eso es lo que Venían diciendo En las publicaciones Que eso sí me gustó Que cada vez que termina Una incursión Como pasa con los Regelequis Que pasan en su momento Bueno con la red Elite en todo caso Por media hora Es paulina En este caso son 15 Pero vienen bastante bien Por si Nada Hacen un Una mega Y si llueve Si llueve Pueden quedarse un ratito Hasta que pare Y atrapar algunos Pokémon Nada mal Nada mal Nada mal Está bueno eso Vamos con el siguiente Quiero que Tengo que hacer Una jugadita Para allá Bien gente El único lugar Que encontré Para poner la cámara Es este Y que hay techo Por suerte Estamos en una parada Del colectivo Un poco dormido Pero Por lo menos Puedo grabar tranquilo Jajaja Todo listo Let's go Con el Jiracro Número 4 Creo Nos tuvimos que meter A otra red Porque a ese Lo pateó Y No se pudo Volver a unir A la misma red Así que nada Tuvimos que volver A empezar Jajaja A ver si sale Shiny No 21.64 Malísimo Bueno Corroboré Uy se ve esto ¿Qué pasó acá? Ahí está Corroboré 100% Es el 22.15 Así que Si Está muy lejos Esto de ser 100 Muy muy lejos De ser 100 Así que Nos vamos al otro Jiracro número 6 El anterior fue el quinto Vamos a revivir Porque no reviví a Shenlong No, esta no Vamos a darle acá La pote Al Sardos Y vamos a darle Al sexto Jiracro Marcos durmió O sea, literal Se durmió No me quemé Yo le dije Entré y media No entró Lo siento Me anda esperando Está lloviendo mucho Ahora como que aflojó Un poco la lluvia Por suerte Pero sigue lloviendo Bastante Sigue lloviendo Nos estamos mojando Para hacer estos Jiracro Entonces me quedan Dos más Dos intentos más A ver sale el Sien o el Shiny Y ya con eso Me voy tranquilo Tapu Bulu Se viene en la semana Chicos La semana Si viene Tapu Bulu Tenemos que hacer La búsqueda del Tapu Bulu También Shiny Capaz sale en el primer raid Todavía no lo sé Porque no raidí ninguno Desde ayer que apareció Lo voy a empezar a raidiar En lo posible Si puedo Mañana raidío dos El lunes dos más El martes dos más Y así hasta que salga el Shiny Y si no sale el Shiny Bueno me lo van a tener que Volver a pasar Se ríe Rayquaza Se lo pasa por Al Jiracro A ver sale Shiny Shiny No Shiny 100% Tampoco Pero bastante cerca Igual eh Pero no es 100 ¡Vamos! ¡Sí señor! Salió Shiny Acá el pibe Bien 21.67 Bueno Es Shiny Es Shiny Es Shiny 1, 2, 3 Adentro El Jiracro Este debe ser 96 O por ahí A ver No más poder no No más poder no 15, 15, 12 Está bastante bien Está bastante Bastante bien Pero no me sirve Quiero el 100 Así que vamos a buscarlo Y bueno chicos Hiracro número 7 Seguimos sin que me salga Shiny Sin que me salga el 100 Modo Nub Saibot ¡Vamos a darle! Bien Muertísimo El Hiracro A ver si sale Shiny Ahí full Nub Saibot Gente lo siento Pero es lo que tengo Lo que hay No tengo una mejor imagen Lo siento mucho Lo siento mucho La verdad Pero es lo que puedo hacer Con lo que tengo A ver si sale Shiny Y es el 100 Shiny Y grande Es enorme ¿Es el mío? Shiny Y enorme Ahí está Ya me estaba asustando Me estaba pegando la pokebola Te digo ¿Se la va a ir de Shiny? No No puede ser Apago Ah y aparte Es XXL Participar en una exhibición cercana Ahí Pimba Rango 1 Así El Hiracro Mamadísimo El Hiracro Mientras ese atrapa Vamos a ir yendo para el otro Que está justo acá al lado Y este ya El último del día de hoy No vamos a hacer más Let's go Vamos con el último Hiracro Muchachos Bien Ahí cayó gente A ver si sale Shiny O 100 No Que salga 100 Sale 100 No No Malísimo Muy malo Muy malo Muy malo Ahí está muchachos Ahí atrapamos al Hiracro Malísimo Y creo que sí Ya se hace el último pase Me parece que era Quedamos acá No nos dio nada Lo tengo acá en la bolsa No tengo más pase gente Bueno muchachos Como salió ningún Hiracro bueno No salió el 100 Y como Hiracro no es un Pokémon Que sea legendario Vamos a aprovechar Y cambiarlo Sabéis Esta pase en una de esas Sale el 100 Sale el 100 Nos compensa con un 100 con suerte Y zafamos de armar el 98 Que encima ya gasté Palo y medio casi Ya tengo que gastar otro medio palo En subirme el 98 Uno más Este sale 22.15 con suerte 100 Suerte No 21.31 Muy malo Oh no 1.994 No Es muy malo ese Ligante Y devolverme el dinero Paga la prata Listo ¿no? No hay más No hay más gente Se acabaron los intercambios Y bueno muchachos Ya estamos en casa La verdad que A ver Me pegó una ducha Porque estaba Súper me ha mojado Estaba frío Me iba a enfermar No quería enfermarme Entonces nada Dije Me pegó una duchita Y grabamos el final del video Acá en casita La verdad Impecable El Ray Day del día de hoy Muy bien Muy lindo 7 No 8 Giracro es un shiny Bastante bien Salió uno más o menos bueno Pero lo tradiamos Como pudieron ver Y solamente me quedé Con mi Giracro 98 Que es el que vamos a maxear En este preciso instante A ver con cuántos caramelos Nos quedamos Este sí Nivel 50 98% IV Y a subirlo primero ¿no? Antes de registrarlo Vamos a subirlo Hasta dónde podemos Está ahí 216 XL No sé cuántos hicimos No me acuerdo cuántos teníamos Creo que teníamos 200 O cerca de 200 Una cosa así Hicimos Pero no hicimos lo suficiente Como para Maxearlo completo ¿no? Así que vamos hasta ahí 3400 de ataque Otros 176.000 polvos estelares Que se van Ya los recuperaré Los polvos No pasa absolutamente nada Ya los subí Con la intención De ya gastar los polvos Y total los tenía Yo sé que En un tiempito Los voy a conseguir Bastante rápido Dentro de todo Capaz en No sé En 2 o 3 semanas Ya tengo los polvos Que perdí O quizás menos Depende cómo juegue Aparte se viene Community Day De Bellsprout Que es triple polvo Así que Con más razón Los gasto Vamos a registrar A Mega Gira Cross Y vamos a ver En cuánto En cuánto Maxea En cuánto CP queda Tiene a 3400 Y fue Y no estoy grabando Pantalla Gente Me estoy dando cuenta Pero ahí está Mega Gira Cross Evolucionado Que lo tengo Desde el 2018 Encima Uno de los De los primeros Cuando volví a jugar Más o menos Contra el ataque A Bocajarro 98% Porque no estaba En el video Pero bueno Ya está A nivel 1 Y quedó En 5303 Bastante Bastante alto Mejor tipo bicho Mejor tipo lucha De momento Hasta que salga Mega Lucario Así que Y ya que estamos También estamos En cuenta más En el ataque ¿No? Si si Le ponemos con ataque A Bocajarro Y le ponemos Mega Cuerno Como para tenerlo Ya completito Dejarlo ahí Completado Con Mega Cuerno Este es el Gira Cross Que salió Shiny El grandote Así que Muy bien Lo puse en un concurso Y nada más Gente Sigue todavía La cosa Le queda media hora Todavía al Ray Day Que cosas Yo ya no voy a hacer más Ya está Por el día de hoy Así que Nada muchachos Muchas gracias a todos Por ver el video Recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Y ustedes ¿Cómo les fue En el Ray Day De Gira Cross Díjenmelo acá abajo En los comentarios Nos vemos Bye